Bueno, estamos en un nuevo video, aquí con Edlux02. ¿Quieres decir algo? Sí, creo que me va a la... No sé si me escuchan. ¡Sí! ¡Hostia! ¡Edlux! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Qué todo? ¿Qué? ¿Cómo me diste sobre eso? Es un picado, ¿no? ¿Te imaginas que me estoy haciendo pasar por alguien que no sabe jugar por PvP para ahora reventar? Oye, estaba pensando y mejor vamos a jugar a duelos. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué va a conseguir? Pero puedes caer en la puta, la madre. Ya, ya, ya. Bueno, le he quitado cinco corazones, prácticamente. ¡Vale, le doy! ¡Vale, le doy! ¡Vale, let's go! ¡Vale, let's go! Pero, vaya, hijo de puta, si yo... Es que llevo sin jugar PvP dos décadas. Vale, ven, ven. No, no. Estoy bien, estoy bien, gracias. Como podemos ver, Edlux tiene un AIM con arco impresionante. Sí, tío. ¡Come la polla, tío! Eh, pero, quédate quieto, tío. Si no te quedas quieto, no te puedo dar. Hostia, no te... Estoy bien, estoy musical. No, que no te he dado ninguna, que es una mierda. ¡Oh! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Edlux! ¡Let's go! ¡Let's go! Muérete, 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 anda, muérete, anda. No, no me lo ha creído, tío. ¡Oh, let's go! Va, hacemos unos de calentamiento y luego nos vamos a... a dúos. Si no, esto va a ser... Vale. ¿A ti te gusta la modalidad de UHC o no? Oye, ¿te parece una mierda? Oye, ¿qué me pasa con arco? Eh, sí me gusta. Sí me gusta. Eso, eso. ¡Come! ¡Qué tonto! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Joder! Eres un picao, musical. Vale, vale. Venga, ven. PPP. En espada. No grabarías. Estoy bien. ¿Cómo no te ha dado, what the fuck? Que no tengo pulper, hijo de puta. Ah, pero tengo regeneración. Sí. ¡Oh! Sí. ¡No, no, no! Sí. A ver, si tienes 16 bloques, solto. Anda, tira por ahí. ¡Let's go! ¡Oh! Vale, vale. Vale, ¿te imaginas que... ¿Te imaginas que me estoy haciendo pasar por alguien que no sabe jugar PvP para ahora reventarte? Oye, estaba pensando... Y mejor vamos a jugar a duelos, ¿qué te parece? Me parece mejor idea, ¿eh? Ir a jugar a duelos. Vale, última. Última, última, entonces, vale. Última. ¿Qué? ¿Cómo has esquivado eso, hijo de la gran puta? Vale, ven, ven. Ven, ven. Muy buen tiro. Qué fe, tío. Qué fe, tío. ¡Ah! Tú corre, tú corre. ¡Ay! ¡Ay, cómo el afán! ¡No! ¡Let's go! Ok. ¿Cuál es? 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 Ah, vale. Júbeme la polla. Ah, soy tonto. Y se quema con su... Ah, vale, que quieres que vaya. Vale. Estoy emocionado. Pues voy, pues voy, pues voy. ¡No! ¡Toma, tonto! No, hijo de puta. Bueno, pues yo puedo estar así todo el día. Vale. Tres cora. Tres cora, tres cora. Está un corazón. ¿Hacemos otro? ¿O quieres irte a duelos? No, vamos a duelos. Vamos a duelos. Ok, segunda partida. Soy una primera. Yo la de antes no la he jugado. Vale, vale. ¿Quieres decir algo? Sí, que me avala. No sé si me escuchas. Derecha. Derecha, derecha. Ok, Lux. No mira. Te viene uno, te viene uno. Te vienen los dos. Están los dos contra ti. ¿Puedes? Sí. Vale. Uno está casi KO. El mío también. Muerto. Está uno este. Doble kill. Doble kill. Está cero. Está medio cora. Se la roa. Se la roa. ¡Ah! No, bullying. Bullying. Sí, se lo roa. Bullying. Oh, han aceptado revancha. Venga, let's go. Revancha contra esta poña. Ah, vale. ¿Te imaginas que ahora se activan los hacks? Sí. Bueno, pues van a perder igual. Creo ser fan. Desde aquí, se los comento. Vale. ¿Puedo romperlo aquí? Vale. Yo voy a ponerle el de la izquierda. ¿Quién es el de la izquierda? Porque yo solo veo. Este, este. El de las... Que vienen todos, eh. Que me ganan los dos. Ya, ya, ya. Bueno, le he quitado cinco corazones prácticamente. O sea, ya. Yo este lo estoy combiando ahí. Vale, se pone a correr. Este se está poniendo a correr. Se está poniendo a correr un marazón. Vale, vale. Lo acarralamos, lo acarralamos. Vale, me está combiando. ¿Te está combiando? Vale, se cae al agua. Double kill otra vez. Let's go. Oh, poder tres. No, vale, arco. Todo fue. Es bueno en arco. ¿Es infinidad? Sí. Digo, cuando me den una flecha cada X tiempo, me cago en mi puta madre. Bueno, pues poción. Vale. Vamos. Ok. ¿Me tomo la poción esta? Vamos a por el mismo ahora. Porque yo voy a por el de la... Disparamos todo el rato al mismo. Yo voy a por el de la derecha. No, no. Todo el rato al mismo, yo creo, eh. He metido ya dos tiros. No dan ni un... Eh, este... Me estás golpeando. Ven aquí. Sí, pero no cunde. Ah, no renta a golpear. No renta. No renta, no renta. Me está golpeando. Oh, tienes una manzana de oro, eh. Recuérdala. Sí, sí. ¿Te viene uno detrás? Vale. Vale, está spameando. Uh, le di una flecha. Sí, pues spameando son un poco malos, eh. Al menos, ¿te viene otro? Bueno, los estoy reventando. Vale, este se tomó manzana. Uno se tomó manzana. Vale, le doy un hit. Vale. Uno se ha comido manzana ya. Es que deben estar tocaísimos, tío. Sí, es que no sé cuál porque tiene los tres de mis mesquí. Bueno. Vale. Estoy reventando ese. Tres flechas de power 3. Me disparan. Estoy aquí subido, pues, porque me da la gana, la verdad. ¿Sí? ¿Se han comido los dos manzanas? Están muertos. Ahí aún me quedan manzana y estoy a siete y medio. O sea que... ¿Uno ha muerto? Yo también me quedo manzana. ¿Uno ha muerto? Vale. A puño, a puño, a puño. ¿A puño? A puño. Sí. ¡Oh, let's go! Hostia. Uy, este es lo que más se me da bien. ¿En serio? Aquí es que hay que combiar. Ok, velocidad. Y fuerza también, ¿no? Eh, fuerza. Oh, pero si entran con la manzana de cantada estamos foqued, ¿no? Bueno, yo qué sé. Vale, creo que son buenos, ¿eh? Son buenísimos. Sí, son buenísimos. No te creas. No te creas. Vale. Yo el mío lo tengo controlado. Bueno, es bastante bueno, hijo de la puta. Me combé. Vale, yo me vi a este. Se toma manzana, ¿eh? Se toma manzana encantada, ¿eh? O sea, a ver, no me la he comido, ¿eh? Vale, yo sí, ¿eh? Yo ya me la he comido. Bueno. Pues no sé a qué estáis jugando vosotros dos. O sea, daros besos o algo. Yo qué sé, me está fallando esta p... What the fuck? Vale. Uh, menudo combo le acabo de hacer a este. ¿Vas ganando o no, Pebote? Sí, lo estoy ganando sin comer manzana. Oh, shit. Vale, no. Manzana, manzana. Ok. Me comí manzana. Yo estoy tocado. Pero esto está cuatro. Estoy loquito. Pero golpea bien. Yo estoy tocado y me duele el dedo. Vale. Ahora te voy, ahora te voy. Dos y medio, mi compañero, mi enemigo, vaya. Uno muerto, uno muerto. Uno y medio, mi enemigo. Déjamelo, déjamelo, déjamelo. Déjamelo que yo me di ahora atortera. Vale, vale. No. No, no, déjalo, fuck. Let's go. Oh, shit. Ok, me gusta lo que veo. Vale, este es tipo modo ese de las pociones de vida. Buah, pero yo pociones no contigo una mierda. Usa el mechero. Usa el mechero de primeras. Uno está campeando arriba. ¿En serio? Tenemos arcos, ¿eh? Con 32 flechas. Vale. Le di uno. Vale, se cayó. Qué tontos, tío. Qué malo. Tira, que tiro. Este, muerto. Ahí. Qué guau. Bueno, pero esto va a estar chupado. Un récord. Un récord de la partida más corta. Es que no sé qué han hecho, tío. Se han puesto hacia el top. Hacemos rápidamente uno versus uno. Sí. Mantienes con clic derecho la skin y pules lo que quieres. Oh, yes. Oh. Oh, arco. Ha salido arco de manera aleatoria. Vale. Guau. Yo soy malísimo con arco. Vale, voy a intentar. Ya lo sé. Ah, qué hijo de la gran puta. Primer hit. Primer es crítico. ¿Dónde estás? Uy, casi me das esa. Oye, bro. ¿Qué es esto? A ver, tan oxidado no estoy de puntería. Te podía haber dado, la verdad. Esos tiros antes los daba. Vale. Qué fe, tío. Ok, ok. Pero, ¿ves, Mindy, cuándo shifteó? O sea, esa es la pregunta. ¿Ves, Mindy, cuándo shifteó o no? A ver, shiftea, shiftea. No lo veo. Qué mentiroso. Qué mentiroso, hija de gran puta. Y no lo veo. A ver, shiftea tú, shiftea tú, tonto. Shiftea. Ah, yo no lo veo. What the fuck? Yo tampoco lo veo cuando shifteas. Ah, tonto. Qué hijo de puta. Tuve que noto de ahí, bro. Let's go. Uy, me diste esa, ¿vale? ¿Qué te digo, qué? Recibemos dos idiotas. What the fuck? La partida va a durar a este paso mil años, porque si nos vamos atrás de una estructura, podemos regenerar la vida. Pues da igual. Eso no importa, musical. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Uno. What? Me diste dos críticos. No. No, me dio coro. Me dio coro. Sí, musical. Sí, deja de correr, putita. Vale. Aquí, hijo de puta. Pero si estoy generando mucha vida. Tengo... Ven aquí, ven aquí. Hijo de puta. Pero deja de moverte derecha. Uy, ¿vale? Vale, te vas a mover. No. Te vas a mover. Ah, qué tonto. No sabes que me muevo de manera aleatoria. Ay, qué gilipollas. No, yo creo que si estaba quieto. Vale, esto va a ser hit. Oh, te dolió, eh. Te dolió, te dolió. Qué guarra eres, tío. Es que si se ha gastado la manzana de brotis, ¿no? Oh, y encima lo dolió. Venga, estoy tonto. Vale, estoy tocado, estoy tratado. Ok, si doy esta... Yo tengo dos y medio. What the fuck? A mí no me regenera musical. Tienes hacks. Vale, vale. Medio cora. Oh, no. Bueno, era mentira. Vale, vale, vale. Hijo de puta. Oh, y... Gigi. Qué guarra. Oh, Dios. Pues esta no cuenta, ¿vale? Ok, ok. Ah, que esta no cuenta. Esta no cuenta. A ver, te di como tres críticos mientras estabas corriendo, ¿eh? No me importa. Hemos ganado. Lo importante es disfrutar, divertirse. ¿Verdad que sí, musical? Voy a dejar el vídeo por aquí. Sí, sí. Divertirse. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, déjate un buen me gusta. Tienes el canal de música abajo en la descripción. Si me acuerdo. Exacto, exacto. Si no, recordármelo porque lo más probable es que no me acuerde. Y bueno. A ver cuántos wins tienes en Skywars. Hace mucho enojo, pero... 2.267. Y me despido con esto, gente. Chao. ¿Quieres decir algo? Sí, que me avala. No sé si me escuchas. Vale, vale. Vale. ¡Gracias!